Bates 200 kilos de flow que te pongo Más duro que la coca dentro de Freeconzone Yo soy muy carco, rapeo tanto bro Que Cypher de rap te lo convierto en ROP Red y ROP Bates, piensas que ataquen el combate así te rindes hoy Incluso al golem de crash largo de sentir temor No es el tema duro que Nadal en Will, perdón FBI's nice high level tengo en el beat No more lies, my style, siempre te dejan priest Legend al fin usarás braille para saber de mí Yo soy tan bueno que me pondré dos minutos, repite Ready for me o es que acaso mi esquilante supera Un rey con un cuerpo gélido que aguantado eras Ya salí de la cueva, enferma cosa revela Y puedo ser ese sever que tu navío no se espera Get the steel on the beat, what is gonna be? All these wannabes wanna be like me Con vida, hierro y carbono, para mí del vida 0 Heavy metal, contra un grupo de peso ligero Y tan acorazado con ataque colosal Lígane de hierro con defensa excepcional Fuera de este mundo, lo que toco lo derrumbo Solo metamos segundos por estar a mi rival Ven al mar a la tierra, tengo un viejo sapiro Si alguien quiere capturarme yo le pido Mucho está un ticket, pero solo es el Comente seren al que yo besé Soy un rocket, pero si bien es tu despega Quanto dog poen, con velocidad de mega Si paso a la acción, en mi generación Tengo un refuerzo, el duel Entre el latio, con los latidos del corazón Somos varios, pero más bien diría que somos dos El dragón tipo psíquico, que los dejará críticos Y sin voz, para que entiendan mi posición Oh no, no ser mi región, alejarte de las demás Pero así tocas a los nuevos obligarías Pelea, aunque soy un Pokémon que más de paz Puedo tirarlo al volar, y mega evolucionar Si no tienes un deseo, lo puedes hacer la realidad Pero tienes el esfuerzo y el camino a disfrutar Son las leyes de la masa, cósmica y espacial La mayor de Pitex, más o menos en gravedad El concurso en la estrella Y no se ha ocultado contra ella Dos ojos termían, un mal no sentía El mundo que haría la cosa más bella El legendario de agua, que o que Tieplan al escuchar mi nombre, porque Con mi cascada, cada cara parada que sin cara No hace nada antes de flow y métricas siendo pesadas Pero que, que van a hacer contra Es el legendario que el flow porta Que que se aporta, dentro de la ronda Te baño de pieza, cabeza, tuba, tu cara, mi yo bomba El tono aparece, le tumba al suelo La tumba, el duelo, tengo cientos En los enemigos caídos por mi llamarada Yo de que yo lo hago, carne natada de atún Nadie roba tres ataúd Los Vegeta y Goku El legendario de tiempo remoto Si no veo estos puertos, me desvoto Tienes atrás, al final del cielo, que te pime este planeta Que el que hace el vuelo, para que ambos se detengan Y que todo tu no crees, bañas con cometas También lo revientas, tenso Draco, no hay alfa no mega, con el detalle opaco Si vienes del espacio, tu follaco, yo te saco Seguro que me empado, danza como un dragón Más veloz, y atacó, con las puertas de un perrallo Dando forma a un virus complejo Lejos de ellos, en el universo Miles de matices muestran el paisaje viejo El viaje rondo entiende mi poderoso progreso Entre meteoritos aparezco Cuatro puntas hacen este cuadrado perfecto La única forma de ataparme está aquí Resolviendo el misterio de los Inuminati ¡Gracias! 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 ¡Gracias!